Hola, hoy les voy a enseñar cómo revisar un reporte de crédito. Es bien fácil y vas a ser capaz de hacerlo sin ningún tipo de problema. Vamos a ver un reporte de crédito que tengo acá como muestra. Déjame compartir la pantalla para que se puedan dar cuenta de lo que quiero. Esto es un reporte de crédito que se obtuvo en Smart Credit. Smart Credit es un servicio que te deja obtener tu reporte de crédito. Recuerda que tu reporte de crédito es un documento que tiene toda tu información de pago de los últimos 7 a 10 años dependiendo del estado donde te encuentres. La primera sesión de tu reporte de crédito va a ser el número de tu crédito. Básicamente aquí te vas a dar cuenta en esta parte de acá que esta persona tiene 536 dólares, 536 de crédito. Esto es un crédito malo. Recuerda que el crédito va desde 500, desde 300 hasta 850. Es que se divide tu crédito mantente en mente de que tu crédito puede estar en cualquier rango. Cualquier cosa por arriba de 799 es un buen crédito porque hay cosas por debajo de 580 es un mal crédito. Aquí tienes, esto es un mal crédito ahora mismo. Tapamos la información personal porque esto es un crédito, un reporte de crédito real. Este crédito se sacó en agosto del día 13. Aquí lo puedes ver en agosto 13 del año pasado. Aquí entonces después de esta parte te vas a dar cuenta de que aquí abajo viene una parte que se llama un summary. Aquí está tu información personal. Aquí va a aparecer tu nombre, tu fecha de nacimiento, la persona, el empleo que tienes ahora mismo y los trabajos que han tenido anteriormente. Ok. Ahora después es importante que si ves alguna información que no está correcta aquí, mandes una carta de los puros de crédito y les informes que esa información no es correcta. Porque recuerda que esta información es la que se usa para encontrar la información que se va a poner en tu crédito. Muchas veces si tienes información incorrecta, vas a generar que pongan información incorrecta que no pertenece a ti en tu reporte de crédito. Aquí vas a ver que hay un summary. Un summary es básicamente un resumen de todo lo que está pasando en tu crédito. Como puedes ver, esta persona tiene cinco cuentas. De esas cuentas, tres cuentas están abiertas. Cuentas cerradas hay dos derogatorias. Hay cuatro y derogatorio significa que son cuentas que están reportando información negativa que están cerradas en tu reporte de crédito. Y además de eso tiene en balances aproximadamente 3,282 dólares. Eso es en TransUnion, eso es en Experian y en Equifax. La razón por la cual ustedes ven que aquí todo en Experian está en cero es porque parece que las colecciones que esa persona tiene no están reportadas en Experian. Tienen que darse cuenta de algo. Todas las compañías no reportan a los mismos puros de crédito. Eso puede ser que tú estés trabajando con un banco que solamente reporte a TransUnion o un banco que solamente reporte a Equifax. O pueden haber bancos que reportan a los tres. Pero en el caso este, él no tiene ninguno de estos reportados a Experian y por eso es que en Experian aquí arriba no hay ningún número porque no hay ningún crédito. Ahora, después de eso te vas a dar cuenta que vas a encontrar una lista de las cuentas que se usan, que están en el crédito de la persona. Vamos a pasar acá a la segunda página. Empezamos por aquí. Estas son las listas de todas las cuentas que esta persona tiene. Como te das cuenta, hay una cuenta por ejemplo con Merit Bank, otra cuenta con Indigo, otra cuenta con Portfolio, que es una colección, etc. ¿Qué es lo que va a pasar? Tú te vas a dar cuenta que cuando llegues aquí, las primeras cuentas son los bancos. Y en los bancos vas a ver que hay diferente información que el crédito, que el reporte de crédito te da acerca de la cuenta. El High Balance es el balance máximo que obtuvo la cuenta mientras estaba abierto. Lo más que se debió en esta cuenta es $1,891. Last Verified es la última vez que el banco verificó esa cuenta que tú tienes. Muy importante, la fecha de última actividad es la fecha de cuando esa cuenta se fue a colección o se cerró. Por ejemplo, esta cuenta, la fecha de última actividad es la última fecha de actividad de la cuenta. Por ejemplo, el último pago que se hizo o la última vez que el balance en esa cuenta subió o bajó, esa es la última fecha de actividad. Y esa fecha es tan importante porque si esa cuenta se cierra y va a colección, a partir de esa fecha es que se empiezan a contar los siete años o seis años, dependiendo del estado donde estés, en que esa cuenta se quede en tu crédito. Ok. De más, tenemos la fecha en que se abrió. También tenemos la cantidad de balance que hay. Tenemos el estatus de la cuenta, o sea, si esa cuenta está abierta, que sí está abierta. Como puedes ver, esta persona es un authorized user. Esta cuenta no es de él, él es un usuario autorizado de esa cuenta, esa cuenta es de otra persona, pero él está autorizado en esa cuenta, por lo tanto le cuenten su reporte de crédito. Esta cuenta nunca ha sido disputada, es una cuenta que está abierta. Además de eso, los pagos mensuales son de 52 dólares al mes y el límite de esa cuenta es de 2.000 dólares. Y como te puedes dar cuenta, este es el historial de pago aquí abajo. Y aquí está, todo está ok, 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 ok. Eso significa que no hay pagos tardes hasta el día de hoy. Por ejemplo, si se fijan en esta cuenta aquí arriba, te vas a dar cuenta de que hay algunos pagos tardes. Este pago estuvo tarde 30 días, este estuvo 60 días, 90 días, 120 días y se fue la cuenta de colección. Ahora, te vas a dar cuenta que hay una parte acá que ya pasa a las agencias de colección. Estas son cuentas que están seriously past due, eso significa que están retrasadas seriamente. Perfolio es una agencia de colección bien famosa, te das cuenta de que es derogatorio. Cuando vas aquí, vas a darte cuenta que dice derogatorio, eso significa que es una deuda negativa. Ok, y lo que se debe ahora mismo son 530 dólares. Aquí 557. Estas partes que han sido bloqueadas acá son el número de cuentas y es el número que tú vas a usar a la hora de disputar en tus cartas. Cuando tú cojas la guía, te vas a dar cuenta que en el medio de las cartas hay una parte en amarillo que te dice cuenta en disputa y explicación. Tú vas a poner una cuenta, vas a poner la cuenta, la copia de la cuenta con el nombre de la colección, que en este caso es portfolio, y el balance que se debe. Si se debe a tu balance, hay colecciones que no tienen balance. Y entonces esa es la cuenta y vas a poner que no reconoces la cuenta o cualquiera que sea lo que estás disputando en esa cuenta. Si la cuenta no la reconoces porque tú nunca hiciste negocios con portfolio, tú lo hiciste con Merit Bank, entonces pones que no reconoces esa cuenta. Ahora, después que termines con las colecciones, te vas a dar cuenta que viene la parte del public records. Esta parte está vacía porque esta persona nunca ha hecho una bancarrota. Aquí es donde salen las bancarrotas, las cosas que son documentos públicos, los documentos públicos son bancarrotas. Aquí están los inquiries. Esto es una lista de todas las veces que esta persona ha aplicado su crédito como opción de negocios en los últimos dos años. Cada vez que corres tu crédito, te aparece un inquiry. Esto también lo puedes disputar. Toda la información en tu reporte de crédito se puede disputar. Y vas a ver que en la guía que nosotros te dimos, tienes algunas cartas que van a ser enviadas a los jurós de crédito, otras cartas que van a ser enviadas a las agencias de colección. Si tienes dudas de dónde encontrar las direcciones, entonces puedes venir aquí. Te das cuenta de que todas las agencias de colección y todo lo que esté en tu crédito, todas estas compañías están requeridas legalmente de poner su dirección oficial y su teléfono. Ahí sabes ya qué tipo de dirección vas a usar. Espero que te haya servido esto, que hayas aprendido cómo revisar tu crédito. Es bien sencillo, bien fácil y esto es el primer paso para poder usar esas cartas que pusimos en la guía para que puedas enviarlas. Fíjate en el próximo video que te vamos a enseñar cómo coger la información de aquí y ponerla en la carta. Muchas gracias. Ok, muchas gracias.